420 Gali Gardero, ahora le dices claro, ah En mi combo tú sonoríen, de pie a cabeza andoríen Aquí se multiplica un chavo y que sumar y que se cuiden Que ya tenemos hoy con su origen, y que toca matarlo en el papel mesien Sonoríen, de pie a cabeza andoríen Aquí se multiplica un chavo, es para gastar y que se cuiden Que ya tenemos hoy con su origen Y que toca matarlo en el papel mesien No hay quien force en la otra esquina Más viral que el mismo Coya, estrafilo la psilocina Más real que un homicidio, cuando se trata de romper el virus Es que llegue Satanás a domicilio, aquí no se rompe en contrato Pedimos la mionca con los aparatos Y los que tengo en Canadá desde hace rato Me voy a mandar un pasto de soto y tan gelato A los que van en to' mi diablo, va a partirlo de inmediato Pedimos la grasa y no les copio una amenaza Me muero como Pablo, me lo pego en la terraza Tanto culo que oramago, chulo azul gata descalza Pero un pavo ni conoce, ahí me alcanza Mami, pégalo y cuando lleguen los enemigos suena Los que andamos con la rata y los murciélagos Muestra el catálogo, a ver que me toca comerme Hoy si eres una y yo la mama y trágalo Mami, pégalo y cuando lleguen los enemigos suena Los que andamos con la rata y los murciélagos Muestra el catálogo, a ver que me toca comerme Hoy si eres una y yo la mama y trágalo En mi combo, tú son orígenes De pie a cabeza de andorigen Aquí se multiplica el cheo y que es su madre y que se cuida Que ya tenemos hoy con su orígen Y que toca matarlo en el papel mesín Son orígenes De pie a cabeza de andorigen Aquí se multiplica el cheo de su agastar y que se cuida Y que ya tenemos hoy con su orígenes Y que toca matarlo en el papel mesín Dentro del jacuzzi con todas las biches Les quitamos el ficho como en el tequino fighter Ahora todas quieren detecteando riche Es una película hasta pa' mandar un cipher Tenemos el control, el trono, tenemos el respeto Pisándolo y puto en donde quiera que les entro Tengo a Valentino, tengo a Miri Laje más con doble cámara Coleccionando todas las retro Un beso a mi vieja por si no lo olvido Y maten al que tenga que matar por si me fui Un par de amenazas que vienen por mi Y yo esperándolos con un libro de Tangerine acá en la suite Los seres queridos quieren más por mi Que mate una forza por quererme darme fin Yo no pienso entregarme Tienen que probar el doble pa' tocarme Porque yo ando es con bandido y ustedes son de la SIG Mami, pégalo y cuando lleguen los enemigos suena Los que andamos con los ratos y los murciélagos Muestra el catálogo A ver que me toca comerme Y cierren una y en la mamá y tragan En mi con vos tú son origen Dos pies a cabeza dando origen Aquí se multiplican chavos y que sumar y que se cuellan Que ya tenemos hoy con su origen Y que toca matarlo en el papel me sigue en su origen Salsa y droga Cuatrocientos veinte Alicard Ovo pa' dinosaurio ¿Qué y está allí? Los com elementos de morciélago por ahí Arde Los calamesescas en la calle Y pa' el mundo es ¡No, no!